Y como para qué invertirle al tema de mejorar la movilidad urbana, parece que en eso sí se ponen de acuerdo el gobierno estatal y los municipios. Claro, ellos no batallan para llegar a sus compromisos. Es muy raro cuando tienen que lidiar con el tráfico. Basta con colocar de manera estratégica a algunos oficiales de tránsito para que la vialidad fluya. A ellos poco les importa lo que sucede en las horas pico. Ellos nunca han vivido un tráfico en Morón Esprieto a las 7 de la tarde o en la avenida Miguel Alemán o cruzar el túnel de la Loma Larga a horas pico. Ni de chiste. Entonces, como no lo viven en carne propia y en algunos casos ni enterados están, ¿para qué invertirle en mejorar las condiciones de quienes van en vehículo para llegar a su casa temprano, de quienes van a pie, de quienes van en bicicleta? Así son en los gobiernos estatales y municipales. Los planes dicen que sí, están en papel, pero no dicen para cuánto. Los saluda con gusto Mario Castillo. Que pase un excelente día.